Por ejemplo, la falda según la talla y calidad va desde los 200 hasta los 350 córdobas. Los pantalones oscilan entre 220 y 340 córdobas, los más grandes. La bondi le sale a 180, tengo la satélite que le sale a 100 y la mila la 160. Ahí ya están los descuentos. Sí, el descuento también se le hace, si llevan varias cosas también se le hace un excelente precio. También vemos que tienen buzos, calcetines. Tengo buzos también, calcetas altas, calcetas bajas, hay azules y hay blancas. En cuadernos, lápices de colores, grafitos, estabilo en 8 la unidad y la caja de 12 a 78 córdobas. El mongol a 8 por unidad y la caja en 68 córdobas. En borradores y tajadores también hay muy buenos descuentos. Bueno, tenemos el cuaderno tigo que cuesta 33 córdobas por unidad, 360 la docena. Puede ver, trae su calcomanía. Tenemos el oro que cuesta 38 córdobas por unidad, 432 la docena, es los más favorables que tenemos. Tenemos cuadernos desde 25 córdobas hasta 50 córdobas, 80 córdobas. Tenemos precios accesibles. Y los demás útiles escolares, por lo menos los lápices de colores, los marcadores, lápices. Sí, tenemos el papel mate de 36 piezas que nos cuesta 165 la caja. Los descuentos y promociones se acaban hasta el 10 de febrero, así que aún tiene tiempo suficiente para realizar sus compras y asegurar que su hijo regrese a clases con todo lo necesario para estudiar. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.